Buenas tardes, muchas gracias por estar presentes, gracias por estar conectados por el medio del celular. Le damos la bienvenida a la sesión número 51 de Cielo y Patrimonio, este jueves 2 de diciembre, que da inicio a las 12 horas. Ay, bueno, fíjate, quiero irme en el plato de vacaciones. Gracias, jueves 2 de diciembre del 2020. Le pasamos el uso de la voz al secretario, al amistad Gustavo Navarro. Muchas gracias, presidente, con su permiso. Buenas tardes a todos. Voy a dar paso al punto número 1, que es el registro de asistencia y declaración del COVID. Marilena Edna Gutiérrez. Presente. Gustavo Jesús Navarro, ¿no sabes? Presente. Bien, cuadro de Gonzalo González, ¿está de manera virtual? Presente. Luis Arturo Casigaste. Presente. Regidor, es el que? Diegoberto González Gutiérrez, también se encuentra la voz. Lo que no es que no los vio. Muy bien, Miguel. Ok, guiado. Diegoberto González Gutiérrez, si no es usted. Ahí está. Ahí está. ¿Vos escuchaste? No, me conecté a mi celular porque ya no lo sé. María José Gustavo Alucolz, de igual manera, y José Antonio González González. Necesita, ¿está presente? Presidente, informe que nos encontramos siete de los siete integrantes por su parte de hoy. Voy a dar paso al punto número dos, que es propuesta de orden del bien y su preso de formación. Punto número tres, solicitud de parte de los ciudadanos salvadores de la Misericordia y Adriana Menor Soledano, Cervantes, encargado de la Ciencia y Desarrollo Municipal y Jefe de Patrimonio Municipal, respectivamente, para que se utilice la licitación de rotulación de 246 vehículos oficiales del parque vehicular, así mismo se faculte de cometer adquisiciones para que lleve el proceso de selección del problema. Punto número cuatro, solicitud por parte de Ciudadanos Ramón Muñoz de Rosa, director de Comunicación Económica para que se apruebe modificar el acuerdo de ayuntamiento número 395-2018-2021, de fecha 6 de septiembre de 2019, referente a la firma del convenio en Puerto Cala. Punto número cinco, solicitud por parte de Ciudadanos Salvador Hernández de la Misericordia y Cargado de la Ciencia y Desarrollo Municipal, para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio oficial de mi ambiente, de 621.083.334.31 a 633.600.488.71, así como la creación de proyectos, además de la celebración de diversos convenios del programa Fortasec 2020 y renovación de fuerzas de mantenimiento del sistema de catástrofe y sistema cien. Punto número seis, solicitud por parte de Ciudadanos Lucero Hernández Villalobos y Hugo Padilla Blantes, en su carácter de secretario general y coordinador de delegaciones respectivamente, para que se autorice celebrar un contrato de ordenamiento del predio ubicado en la calle Francisco Salates, sin número, esquina con la calle González Ortega, en la delegación de Capilla de Milipillas, el cual es utilizado para resguardar los vehículos oficiales de dicha delegación. Punto número siete, puntos varios y punto número ocho, profesor. Si estén de acuerdo en aprobar la orden del día, por favor levanten su mano. Muy bien, no sé los de pantalla. ¿Qué? ¿Están a favor? ¿Será? Muy bien. ¿Pero ya lo que te sentó? Sí escucho, se escuchó mucho el caso. Pero sí escucho. Ah, es que pidieron el, 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 un lugar como iba. Un lugar como iba. Un lugar como iba. Un lugar, un lugar. ¿Un lugar? ¿Entonces se escucha para ellos? Sí. Sí, el, 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 el. ¿No se supone que te tenías a las personas que se han preguntado? Sí. Bueno, que se nos está probando el próximo día, les informo que se encuentran con nosotros como invitados el ciudadano Atánsio Ramírez Torres, jefe de Egresos, el ciudadano Ramón Núñez de Rosa, director de Formución Económica, el ciudadano Carlos Pedraza, director de Banca de la Firme, que apague sus micrófonos. El ciudadano Salvador Hernández, encargado de hacienda, intencional y municipal, y la mejidora Blanca Estela, por bienvenidos. Gracias. Gracias, gracias. Bien, pues pasamos al punto número 3, que es solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández de Zedillo y Adriana, el menor sueno, para que se autorice la licitación de recuperación de los 146 vehículos oficiales del parque vehicular a sí mismo, se faculte al comité de adquisiciones, para que lleve el proceso de selección del parque vehículo. Originalmente no iba a presentar en nuestra altura, porque ya no. Sí, entonces, sobre este punto, me gustaría darle barca a este punto, pues porque ese dinero cambiaron las situaciones, de ahí estar con la situación financiera, y no podemos de... Pero muy bien, entonces, ellos se ha dado... ...de parro, pero no podemos... Además, tenemos que votar los puntos, porque ya hay una autorización, ¿no? A ver, por favor, pueden hablar en el micrófono, porque la región de la República... Ah, bueno. Yo sé. Si el tesorero pide dar algo de barca, yo creo que más bien no hay que votar los puntos, ¿no? Porque ya autorizamos. Es que... La orden del día. Ah, autorizar el... Es lo que creo, ¿no? Es lo que sí es. Yo considero, para... Si lo pongamos en contra, creo que sí en este momento. Considero ahorita no votarlo, porque también hay cuestiones por toda la barca. Hay algunas cuestiones de roto, que todavía no están autorizadas por cuestiones de uso de marca. No sé si, me acuerdo, un día me convociona Toño, pero mejor dejarlo, o sea, no votarlo, o militando. Dejarlo, mejor, hasta que tengamos, por falta de información, ya que no tenemos aquí las constancias, en cuestión de las marcas y demás, y hasta que no tengamos la información correspondiente, entonces, en una condición posterior, considerarlo, porque también, para los rotos que se presentan, no podemos entrar en ese sentido. Ah, entonces, y aparte, no sabemos cuáles son exactamente las regulaciones, y algunas todavía no tenemos los derechos. En algunas sí, hay algunos derechos, en otras no. Entonces, yo solicito, o la petición sería, es esperarnos con falta de información para poder provocar, porque en nuestra aprobación todavía hay más amigas que por los derechos. Entonces, doctor, todavía no tenemos esa cara de comunicación para poder provocar. A ver, aquí nos está solicitando la licitación. Se autoriza la licitación, y luego pasa con tres decisiones, para el proceso de selección del proveedor. ¿Cuánto tiempo se lleva esto? Porque a lo mejor, si se lleva dos o tres meses, pues es muy probable que en ese proceso, ya pasó por este rollo, y pues debemos avanzar abajo, sin tener que ejercer el punto, que ese es el problema de la tesorería. O sea, mi propuesta sería, o sea, ¿cuánto tiempo se lleva? ¿Quién sabe cuánto tiempo se lleva en este proceso? Porque si se lleva tres meses, por ejemplo, pues si lo utilizamos aquí, empiezan a trabajar en ello, aunque no sería exacto, porque en realidad corresponde a la licitación. La otra cosa es lo que dice el líder. El tesorero es cierto, no es algo de primera necesidad. Sin embargo, pues es algo que se tiene que hacer. Entonces podemos, lo que podemos hacer simplemente, en los acuerdos, dejarlo para posteriormente, para ponerlo posteriormente dentro del orden del día, no pasa eso. Pero si el tiempo nos da para que se vaya avanzando el trabajo, y luego se ejecute, pues nos hará mejor la intervención. Si me permite. En todo caso, que se apruebe, que desinfeccionó el proyecto. También es. O sea, que no se me escucha hasta pasar un buen tiempo un poco. Para que se hagan los avances, pues, de los que hagan las marcas, de la licitación, de la licitación, de la licitación. Entonces, que se apruebe, que desinfeccionó el proyecto. Hasta que haya, es el siguiente requerimiento. Está bien. Pero sin embargo, sí se va a dar la actividad, ¿no? Sí, sí, sí. Al trámite, no a la ejecución del fondo. Pero sí al trámite para que se vayan citando, y se vayan viendo los proveedores, y se vayan viendo las marcas, o sea, todos los chacos se pueden hacer. Justo lo que hago, ¿no? Sí, sí, sí. ¿A los viejos? Sí, 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 sí. Entonces, quienes están ahora van a probar, no tienen muchos cosas. Ahora van a levantar su mano, con el... modificación, modificación a las actividades que no se van a hacer hasta que... No sé, los que están de manera aumentando, o sea, por favor. Bueno, entonces... Por mayoría, queda probable. Pasamos al punto número 4, que es solicitó por parte del ciudadano de la Comisión de Goza, director de la Comisión Económica, para que se puedan modificar el acuerdo de la Comisión de Goza, número 395-2018-2021, de fecha 6 de septiembre de 2019, referente a la firma del convenio convocante. Gracias, buenos días. En concreto, cuatro jugadores, ustedes ya habían planteado la aprobación de este convenio, con fecha que viene ahí en su orden del día. La única modificación es que el Consejo Directivo de Focal decía en aquel entonces que este beneficio del fondo de garantía municipal era para que va a que trae entonces los municipios. Cambia la unidad después, unas semanas después, cambia la dinámica, las instituciones de gobernadores, que no haya fondos específicos, que sea para todo el Estado de Jalisco, para todos los municipios. Esa es la única referencia que hay entre la misma notificación del acuerdo CEP a CEPT, es la única notificación. El municipio solo era para TEPO y los ocho municipios del Estado de Jalisco y ahora es para todos los centros de México que quieran sumarse a ese fondo de garantía. Entonces, es un poco... ¿Antesio? No, es nada más ajustarnos en el acuerdo que el acuerdo de los redes regional decían que se soltaba ese acuerdo con el acuerdo CEP, el oficio CEP, el número tal, que decía, se desprendía del acuerdo que FOHAB, que FOHAB decía, solo vamos a apoyar a TEPATICAL y a los ocho municipios. Se modifica ese acuerdo desde FOHAB, cambia el número de acuerdo y entonces es para todos los municipios. ¿Para qué? ¿Cuál es esta leyenda? ¿Cuál es la leyenda? ¿Cuál es la leyenda? Yo lo que digo es nada más cambiar el número de acuerdo. Yo no le voy a dar. O sea, nada más... Yo también le voy a cambiar el número de convenio al cual se está pegando el vital. Todo lo que hace se va. Todo lo que hace se va. Pero es así, la iniciativa es la administratura que hay ención. Así que es lo que digo. Es realmente es una adaptación que viene ya desde el fondo de los pacientes. Sí, sí, no es una adaptación a la leyenda de los hospitales para los otros municipios. ¿Cuáles son los municipios que quieran salirse a este fondo municipal? ¿Ya la operación? ¿Todo lo demás? ¿Utra qué se dice? ¿Utra qué se dice? ¿Es tu acuerdo? Sí. ¿Utra qué se dice? ¿Utra qué se dice? Sí. Estamos en el punto número 4 que es una modificación del acuerdo de ayuntamiento el 6 de septiembre del 2019 donde se dice que es un convenio convocado donde el acuerdo de ayuntamiento dice que este convenio se lleva a cabo con el municipio de Pemantitlán. Dice, se autoriza el convenio general de colaboración que se le propone a parte Nacional Financiera Sociedad Nacional de Crédito Instituto de Banca de Desarrollo y su carácter de 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 el que el comisista denominado Fondo Jalisco en el momento empresarial y por otra parte el municipio de el departamento de Mariano Jalisco aprobado haciendo la sesión ordinaria del comité técnico etcétera y viene el número y lo que se nos está solicitando es que ahora sea lo mismo pues pero en vez de solamente para que sea con los 125 municipios que conformamos con esto. vamos a someter a votación quien esté a favor del dispuesto o de la votación en el momento que es una participación para los clientes y para los clientes que es un tanto de los que estamos en el Estado, de los que estamos en el mercado de la gente local, ya estuvimos hablando de la economía, y de la economía, y de la economía, es igual, es igual. Entonces, la diversidad, que nos va a hacer una serie de responsables, pues sería el tema de... si es que se va a empezar la cumplida. Entonces, ahora, cuando estamos viendo el gobierno del Estado, desde todos los recursos que le están igual, ¿Cuál es el número de convenios para que entre los 125 municipios en vez de los 3 municipios que estaban nada más en el acuerdo? Entonces ahora se están incluyendo a los 125 municipios. ¿Cuál es el número de convenios para que entre los 125 municipios en vez de los 125 municipios en vez de los 125 municipios? ¿Cuál es el número de convenios para que entre los 125 municipios en vez de los 125 municipios en vez de los 125 municipios? ¿Cuál es el número de convenios para que entre los 125 municipios en vez de los 125 municipios en vez de los 125 municipios en vez de los 125 municipios? ¿Cuál es el número de convenios para que entre los 12 municipios en vez de los 125 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 municipios en vez de los 120 municipios? Muy bien, pasamos al punto número 5. Punto número 5 es una solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la sede y presionario municipal para que se utilice la atención del presupuesto de inversión y ejercicios de la ejercicio fiscal 2020 de 622.083.374.31 a 633.600.488.71, así como la creación de proyectos, además de la celebración de diversos convenios, el programa FOPACER 2020 y renovación de pólizas de mantenimiento del sistema de catástrofe y sistema ciego. Adelante el tracho, profesor, con usted. ¿Qué tal, señoras? La creación que estamos pidiendo que la de la CUPICER es por 11.517.714.40 pesos, que equivale o tiene o se deriva del programa FOPACER 2020, que este año la celebración nos pretende aportar 7.716.522 pesos. El municipio tiene que aportar el 20%. Este 20% es equivalente a 1.558.852.40, que lo vamos a aportar de los recursos por año 2020. Aparte, creemos por el incremento de la declaración del impuesto por día, por 2 millones a 100 mil pesos, lo que suma a 11.517.714.40 para el interno. Sí, esa será la declaración. ¿Alguna de los recursos por el interno? ¿No es el principio? Sí, mira, este año con la CUPICER nos va a enviar 7.717.724.000, de los cuales ya llegaron el día 30 de marzo. Sin embargo, el municipio tiene que aportar el 30% que equivale a 1.558.852.40. Y esto lo vamos a aportar a los recursos por favor, los recursos por el interno para completar 7.817. Aparte, una presión de un incremento de la declaración del impuesto por día por 2 millones de los 100 mil pesos. Esas serán las expresiones de manera global para los recursos por el ingreso. ¿A dónde se va todo este dinero? Este dinero se va a los siguientes proyectos. El primer proyecto, profesionalización, es una aplicación de la sensación de los recursos de seguridad pública por la cantidad de 2.4 mil pesos, de acuerdo con lo que se llama la red de declaración del programa en el apartado 2.2.2. Otra cantidad, 5.335.662, se va al proyecto equipamiento a las instituciones de seguridad pública. Es un acuerdo que se llama la red de declaración técnico en el apartado 2.3.1, que es para la compra de vehículos, la compra de cofres, la compra de chaletos asimales. Equipos. La cantidad de 300.1.600, de la tradición social de la presidencia de violencia con participación ciudadana, es un acuerdo que se llama la red de declaración en el apartado 2.4.1, también en la inversión técnico de la competencia. La parte que aporta el municipio, en el año 1992, la actividad de un millón, como se llama el proyecto de 852.4, se va al proyecto de liquidación policial, que no se trata de la federación salarial para los elementos de seguridad pública. Y 60 mil pesos, de la aportación municipal, se va a pasar a la presión, decenas de 50 mil pesos para el diálogo y 10 mil pesos para el envío de la publicación para la vida de la federación. Pesos valian los 7 millones de aportaciones hasta el 1.552 de la aportación que haríamos. Lo que corresponde a los 2 millones o 5 mil pesos del incremento de la aplicación de la tasa, es que se necesitan mandar a los proyectos. Un proyecto que es un programa de acuerdo a 5,8 millones de empresas y empresas, que es el proyecto que ha recibido a la aplicación de la tasa económica por 2 millones de pesos, con cambio de la factura de 439, que es de subsidios, que es de recursos y servicios. Y la cantidad de 200 millones es un proyecto que se denominan en la presidencia sanitaria, asesorios y médicos, para otro tipo de protección, abono, negocio, material, de bonas, de autoridades, de secretarles, otros sanitarios, en virtud de la presidencia sanitaria. A eso se les den alinean estos recursos de la presidencia sanitaria. De lo demás que estamos pidiendo es que se faculte al municipio celebrar un convenio de aprobación contra cédulos diferentes con el secretario del Instituto de Sistema Nacional de Ciudad Pública. Así mismo se faculte a la ciudad presidenta para la firma de muchos documentos. También tenemos que faculte al presidente, cívico, secretario y encargado de Hacienda para acelerar los contratos y comerlos contigo a las observaciones de servicios y a adquisición de propiedades derivadas de la mano de la CED. De igual manera, se faculta a la presidencia municipal, cívico, secretario y el tesorero a acelerar el convenio con el centro estatal de evaluación de la presidencia sanitaria para la inclusión de la mano de la presidencia sanitaria, así como celebrar el convenio para la red de la productividad de la ciudad pública para las evaluaciones de los ciudadanos y finanzas. También estamos solicitando sobre la aprobación de la provisión de la presidencia del sistema CACASTRO por la cantidad de 197.664 pesos también incluido, así como la aprobación de la provisión de la presidencia del sistema CED por la cantidad de 278.000, 0.2% de esos 30 centavos pasivos. Encerrar todos los puntos que estamos haciendo el servicio de la presidencia sanitaria. Perdón, porque se ha hecho un tiempo. Perdón, pues yo les voy a intentar comentar algo para que si podamos optimizar la parte del agua. Y me dicen si escuchan levantan la mano. ¿Se escuchan? ¿Se escuchan? ¿Se escuchan? ¿Sí? ¿Sí? ¿Eso es para que se escuchan? ¿Se escuchan? ¿Se escuchan? ¿Eso sería todos los puntos que empezamos? ¿Sí? ¿Tienen una nueva pregunta? ¿Están muchas, verdad? Yo voy a pedir usted me dice los votos, ¿eh? ¿Sí? ¿Quién está a favor del punto de su plástico, a favor de la venezolana? ¿Son los tres? ¿No? ¿No? Muy bien. En el siguiente voto está abajo. Muchas gracias. Entonces pasamos al punto número 6 que es una solicitud por parte de los ciudadanos del Museo de Montes de Llamo, un grupo de ya chávez en su carácter de secretario general. ¿Les puede llamar un poco? ¿Alante? 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 Para que se autorice celebrar el contrato de arreglamiento del premio ubicado en la calle de las escosabales en número esquina para la calle González Ortega en la delegación de Camila de Limpinas, el cual es utilizado para resguardar los vehículos oficiales de dicha de acción? ¿Alante? 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 Mientras que están haciendo esta repartición les voy a cambiar el... ¿Alante? 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 Gracias. 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 ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Los que están de manera habitual tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tuve que conectar un cablecito salió para că ya no nos escuchamos hay una señal y me señalan ahí y yo desconecto para que todos lo escuchen y luego vamos a conectar el aula ¿Alguien se puede conectar? ¿Alguien se puede conectar? ¿Alguien se puede conectar? ¿Alguien se puede conectar? y allá con los cuchillos y cuantos libros los oigan sucio a la vez que a ti a la vez que a la vez que a la vez que a la vez yo les comentaba si no hablan a quien que les puse una batería va a haber porque no entiendo si no aunque tengo un problema de gado los coches siempre han quedado en calle pero sabemos que así entonces podríamos hacer quedar en la rata no es probable es probable si me permite desde el año pasado ya se está guardando ahí y ya se estaba celebrando este contrato solamente nos estamos viendo la renovación nada más el año pasado fue por acuerdo de posición y en esta ocasión se está solicitando por cuestiones acá de la tesorería por cuestiones de transparencia y de los recursos nos pidieron a la tesorería que si lo pasamos en el recuerdo de México ya se está llevando a cabo de hecho en el recuerdo de su vehículo si ya se había pagado ya se había autorizado en una condición de hacienda en el año pasado esto ya se estaba llevando a cabo de hecho lo hicieron como si como si fuera nuevo como si se estaba llevando en calle entonces ya se está pagando la renta si ya se está pagando la renta bueno no se pagó este año el año pasado se pagó este año todavía no se paga la renta pero nos pidieron que se hiciera por este medio y esta ocasión pero si ciertamente tiene razón no se están llevando ya la renovación de la tesorería no se están llevando a la calle los vehículos ya no siguen ahí en una mano bien ¿alguna otra pregunta? ¿no? entonces nos sometemos a votación ¿quien está concorda con el punto expuesto por favor la votación ¿no? todos los tres ¿tres? muy bien muchas gracias entonces damos paso al punto número 7 que serían puntos más que serían todos los tres todos los tres ¿no? ¿no? paso En el momento en que el mundo de los cariobistas es un problema acerca de los apoyos que vamos a hacer, queremos administrar a la ciudadanía ante la pandemia que estamos viviendo, pues queremos hacer un punto muy finito. Un estudio de cómo se puede encargar a la ciudadanía, con qué programas y con cuánto se puede soltar a la ciudadanía. En el municipio. Yo siento los pasos que ha hecho la ciudad de Polizana, sobre todo en Guadalajara, en un mayor. Ya hablé con él y nos estoy diciendo que se acercó a la banda firme para hacer deudir los préstamos que se van a hacer. Y nosotros gracias a la cárcel que muchísimos tenemos y gracias que estamos pasando con ustedes y entonces bajo a firme lo de las cadenas productivas se puede llegar a este programa. para ayudar. Entonces, pues esta es la única forma que vamos a poder hacer deudir el poco. Para nosotros es mucho dinero que vamos a prestar, pero es poco para la ciudadanía. Pero es la única forma en que no vamos a hacer ocho grados ante la auditoría y vamos a hacer, por poder ayudar a la ciudadanía. Les voy a preguntar, les voy a preguntar, les voy a preguntar, les voy a preguntar, por favor, a ver si la va a preguntar. Sí, para explicar, ¿no? Para explicar, ¿no? Para explicar. Les platico que se planteó el esquema, luego de la pandemia se plantea qué vamos a hacer y qué podemos hacer en este asunto para apoyar a las cientos de personas que han dejado de trabajar y que se quedan desprotegidos por cuestiones de ingresos económicos porque la misma contingencia obliga a cerrar sus recursos o son personas que trabajan en servicios o en la informalidad y que no tienen manera de llegar a hacer recursos económicos durante esta temporada. ¿Cuánto va a dar? No sabemos. ¿Cuál es el impacto certero que va a tener? No lo sabemos tú. Nos dimos a la tarea de buscar opciones y seguramente las cinco regidores que nos acompañan en la tema de la informal se preguntarán por qué están aquí dados de bancar fin. Bueno, estuvimos buscando opciones, el tesorero y su servidor, de qué bancos, qué instituciones nos pueden ofrecer servicios que garanticen la autoridad digital para poder luego atender a la gente sin que la oficina municipal, cualquiera que ésta sea, puede ser producción económica, cualquiera que ésta sea, se vea reclamada y tengamos que aprender un sistema para otorgar créditos y atender con un formato, etc. Hicimos una propuesta, yo he llegado a los integrantes de la Comisión de Salud de Gobierno por el mes pasado, pero en este inter, la idea mexicana era, nosotros en un municipio prestemos entre 10, 5 y 10 mil pesos a las personas que los son municipios con una serie de requisitos. En este inter me informan, me incluyen en la República, me instruye que ese recurso sin manejarlo nosotros puede ser aplicable, incluso puede ser señalable, por si uno de los recalentados no regresa el dinero, somos sancionables. Es cuenta pública y entonces somos observables. El día de mañana puede haber una observación por mil pesos, por cien pesos, por haber manejado recursos del municipio y entregarse a un particular. Ese es el tema y el fondo que estamos estuprimiendo. ¿Cómo evitamos eso? Ok, estamos planteando el 2 millones de pesos como fondo de contingencia que la opción más cómoda sería, démosle a los pobres y que hagan la fila. Ustedes deben imaginarse cuántos van a estar haciendo fila y para cuántas horas nos va a durar ese dinero. La estrategia desde la perspectiva de economía social es, bueno, pues busquemos una opción, en este caso, acá a fin de ya que nos va a explicar cómo operaría, les prestamos 5 o 10 mil pesos, pagaderos a 12, 18 o 24 meses, sin intereses, y el municipio lo que está desgando es, ¿cuánto mucho? Los 2 millones de pesos, que hasta ahí no nos ha topado. Es decir, en lugar de regalarlo a quien sea o que se formó, se lo vamos a financiar en los intereses, prácticamente estaremos pagando los intereses de la gente que va a comenzar a producir. Abril, mayo van a ser 20 meses muy difíciles, muy complicados económicamente, y entonces la gente ya no se va a preocupar con los 5, 10 mil, 20 mil pesos que necesitan estos dos meses, se va a dar por los 500 mil, no sé cuánto puede hacer la cuota mensual, sin intereses de que tenga que pagar hasta el próximo mes. Esa es la estrategia en propieto, técnicamente no tendremos más que tomar un medio con un dinero de baja, pero además hay otros beneficios que nos podemos ofrecer en este caso. ¿Por qué no caminen? Porque les hablo platicado con ellos, porque ya tenemos un manejo de cuentas y ellos no están ahora en condiciones de poderlo hacer este tema. Está a su consideración y me gustaría que le den el suelo a vos a Carlos, el que va a caminar, para que nos explique técnicamente cuál sería el proceso. Pensámen que nos van a apoyar, nos van a apoyar, se viva el convenio y que sí. Ok, antes del final me gustaría hacer el comentario, que 5 mil millones de pesos se multiplican por 8 en la parte, y después 20, no son algo así, decían que bien. El 20 es el programa de guarda. Bueno, te tenemos el 2 de salvo, para terminar 4 poderes, 1,000, 2,000, 3,000, 3,000. Bueno, déjenme estar escuchando. Es que nada, gracias por el espacio. Sí, lo escuchan. Se lo entiende, es un... Ahí lo escuchan. Ok. Bueno, es que nada, agradecerles el espacio. Va a caminar en ese momento, en el capital, tiene capital de origen de Monterrey. Y bueno, nosotros en este sector de economía social, ya tenemos prácticamente 10 años de experiencia. Es lo que nosotros intentamos hacer, nosotros nos hacemos que impulsen el desarrollo económico, pero con un alto contenido social. Que apoyan a los emprendedores, sobre todo a aquellos del sector informal. A los de la economía formal, por lo regular, siempre hay un parco que nos apoyan. Pero hay un sector muy importante en la población, que está muy olvidado de la barca, y que es a que nosotros aprendemos a través de una financiera que se llama Criendo Sí. En el entendido que este tipo de aportos, desarrollo del empleo, significan a... Y lo más importante es que va encaminado a que el que esté informal, en tanto a tanto, en el largo plazo, lo vamos a volver a formar como que lo vayamos financiando. En principio, este programa lo iniciamos con Fondo Jalisco. El primer equipo que me ponen por Fondo de Subirán, cuando Ricardo Alba estaba el presidente municipal. Él fue el peonero aquí en Jalisco, de este tipo de programas. Después, ya que fue gobernador, ahora lo tenemos implementado en todo Jalisco, a través del FOJAL. Pero, lo que sí es que el FOJAL no tiene la suficiente cobertura para meterse en todos lados. Y nosotros sí. Por eso, desarrollamos con cada principio este programa. Tiene dos vertientes. Una encaminada a 100% mujeres, en donde lo que hacemos es un esquema solidario de un grupo de 12 personas, de 12 mujeres, que se avalan entre sí. Se juntan en grupos de 10, de 12. Y lo que hacen es que se tocan un préstamo individual que va de los 3 a los 100 mil pesos en un millón de un. Este grupo se avalan entre sí. Se agrupan y se agrupan en 10 personas. Se juntan en un lugar, por lo que van a la casa de alguna de ellas. Lo que hace cada grupo, a ese tipo de empresas, para financiar a las señores. Se juntan en la casa de alguna de ellas. Y cada semana, nosotros estamos ahí, para organizar la obra de cosas. Esto quiere decir que, por cada grupo, si suelen 10 pesos, las 9, de 10 mil pesos, y le juntamos a cada una 6, entonces estamos prestando 60 mil pesos a cada uno. Cada grupo cuenta con una presidenta, un vocal y un presidente. La presidencia es la que colina el duple, la vocal es la que toma los efectos, y la de esa vez es la que se encarga de recortar la semana en un año. El crédito es pagado por 16 semanas, 4 meses. En esas 16 semanas, premiamos la actualidad. Cada semana, las señoras van aportando una semana a una para el pago de su crédito. Obviamente ahí está una persona de la institución, vigilando que efectivamente, el recurso que nosotros les prestamos, sea aplicado en lo que ellas me dicen que realicen. Voy a poner un ejemplo así. La señora que vende comida por eso, ¿es el colegio normal? ¿Requiere financiamiento? Nosotros lo que hacemos para validar la actividad es que vamos a un lugar donde está establecido y le preguntamos a los vecinos, oye, la señora realiza esta actividad en el cuadro, desde el cuadro de los fondos, etcétera. Validamos que efectivamente ya tengo la actividad económica en marcha. Les prestamos, insisto, hasta 13 mil pesos, validamos que les venga la solicitud, el grupo no tiene mayor ciencia. Y posteriormente, al otocamiento del crédito, vigilamos cada semana que esté aplicado en su negocio. Además, en esas 16 semanas a la señora le damos capacitación, desde que su negocio, trataron que, le llegó para el crédito, que es el capitalismo de abajo, en las 16 semanas nosotros nos encargamos de llevar a la señora a una capacitación muy formal y como llevar al negocio. Entonces, una vez pasadas las primeras 13 semanas del pago puntual, entonces nosotros sí, ahí sí vamos con la cuenta del municipio que va a dedicar a sus 100 intereses y tomamos las 3 semanas efectivas. Si la señora le paga puntualmente las 13 primeras semanas, lo goza del beneficio de que el municipio le pague las últimas 3. Estas últimas 3 es el final de la ley a los intereses del pueblo. De tal forma que ahora se va a dar que el resto de 100 mil pesos me paga 100 mil pesos. No me paga, ahora me pago este precio, me paga 0 intereses, si no provoca algo a misión. Entonces, esto es muy favorecedor porque es un sector que existe. Está atendido por financieros muy chiquitas, por ejemplo, con partamos, la gran mayoría de los que conoce, con concivil, con crédito familiar. La verdad es que este sector ya está atendido, sin embargo, está ganando intereses más o menos de 100 o 3%. Ese es el impacto financiero que ustedes les ahorran a sus ideas, a los intereses. Entonces, si pareciera increíble, pero esa es la tasa de interés que pagan en 16 semanas. Entonces, si es un beneficio social, si existe ese sector, si hay un sector beneficiario de alto impacto, ¿por qué mujeres nada más? Porque parecerá increíble, pero le preguntamos, cuando metemos hombres al telón, se echa a perder. ¿Por qué se echa a perder? Porque los hombres, cuando reciben el recurso, van y se aburran hasta la tienda de la esquina, en cerveza, en sacoche, etcétera, y luego ya no vuelven. Y aparte, en cada uno de nuestras mujeres, de por sí es complicado en un alumno entenderse en grupos, entonces, la realidad es que por eso es que no metemos hombres en este sector. Si lo tenemos, tenemos ya prácticamente alrededor de 780 millones de especiales a través de la economía que existe en este programa, que este programa ya existe, ya está aprobado, ya prácticamente lo tenemos más que más que calado, por decirlo de alguna forma, nos está contratando ahora, ustedes lo saben, Guadalajara, a través del medio del todo, nos está contratando a Tati Paca, a través de Marilena y no, ustedes serían el tercer municipio en esta fase de contingencia que nos contratan. Ahora, ¿cuál es la ventaja, por ejemplo, aquí que ustedes no tienen que hacer otra cosa más que aportar a los intereses? La carga del crédito del crédito es el crédito de los otros. Si una señora me deja de pagar, es su lejo del barco, no del municipio. La labor de cobranza la realizamos nosotros, ustedes, la capacitación la ponemos nosotros, ustedes, el personal operativo para hacer la selección de la señora, el tema de el programa el tratamiento del crédito, el estudio del crédito, el estudio social, el socioeconómico, lo hacemos para todos nosotros. Ustedes, toda esa parte, se deshacen de ello y nosotros si actuamos como anuncia del municipio, entendiendo que eso es el municipio, que el municipio les otorga a la selección. O sea, no es un tema de cohesca que nosotros todos estamos absorbiendo todo, es que nosotros atuamos a no haber el municipio y les llevamos a que les deshacen los beneficios de un municipio que llevamos para sus años. ¿Y cuánto es el interés? El interés que absorbe el municipio es el 3% del mercado, ¿no? Del 3%. Nosotros absorberá el centro al final, ya estamos hablando de un 36 anual que baja sencillamente la tasa que impacta este mercado. ¿Y cuántas se van a tener que son cuatro semanas? Sí, son 16 semanas. ¿O sea? ¿O sea? ¿O sea? ¿4 veces? Ah, ¿el 3%? ¿Ahora qué es el 3%? ¿O sea? ¿O sea? Estoy un poco más o menos en mi mapa porque sí me venimos ¿Cómo sí? Es que pues como estamos todos empezamos a ver la sesión unidad. Sí, preguntaba que ¿cuánto era el interés? Ya me contestó que el 3% mensual para los compañeros que no se escuchan bien y son cuatro meses y serían dos millones de pesos lo que se gastaría? No, el impacto es de hecho a uno. Voy a poner un ejemplo. Ustedes ponen 500 mil nosotros damos cuatro millones de pesos en medio. Si ustedes ponen los dos millones nosotros soltamos a uno. Sería 17 millones 16 millones de pesos. 16. Son todos los que tienen los que están dando. Estamos comprimiendo. 16 millones de pesos. 16 millones de pesos. 16 millones de pesos. 16. O sea, sería el interés de 16 millones de pesos. Más o menos. Ahora, si no vamos a tener beneficiarios, por dos millones serían más o menos 5.340 beneficiarios. Sí, pero está bien si lo beneficiarios pero no es lo del gasto de aquí. De lo del interés que es lo que en realidad no me interesa más porque si no no alcanzamos a pagar. Solamente realmente que sea el interés del 3% 16 semanas 16, perdón, millones por ¿serían 4% o 80 millones de pesos? No, 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 si insisto. A ver, ya acabo de eso. lo que yo digo. Sí, así es. Ahora, no, ustedes no tienen el compromiso más que las señoras cumplidas. Si alguna de ellas no me paga, ustedes no pagan los 16 millones es el riesgo del banco. O sea, a lo que yo voy es ustedes cumplen con el subsidio de los intereses. El riesgo del capital es mío. No, no, estoy de acuerdo, yo estoy hablando de interés. Ajá, el 3% de un millón va a precio de un 30 mil pesos. por 16, ¿cuánto es? 480 mil pesos. Más o menos, No, no, más o menos, eso es. Ah, más o menos, eso es. ¿Son 480 mil pesos? Miren, 480 por 16, ¿qué dicen que ustedes son 3? No, si dicen que no se cobran a los ustedes, ya recordé que a las personas esas que no se cobran, realmente se tienen pagando. Ah, sí, o sea, ya lo va bajando lógicamente conforme va a pasivo, no se va a bajar. Sí, pero vamos, vamos poniendo más o menos, así, a cuento de paga, 300 mil pesos. lo más que le están son los 880 mil pesos. Sí, o sea, al final tenía usted para que no se un mes es de 510 mil pesos. Vale. O sea, la votación mínima que ustedes tienen es de 500 mil pesos para los 4 millones de pesos que creen. Sí, o sea, conformado con los 8. Sí, no, pero si contamos con los 2 millones de pesos, lo más que vamos a pagar de interés en todos los 880 mil pesos. No, esos son los desintereses de 16 millones que yo voy a buscar. ¿Cuántos millones son 16? Ah, así es. Nosotros, perdón, si me permiten, el municipio lo único que arriesga o pierde o aporta o regala o incentiva son 2 millones de pesos. Para que la gente tenga 16 millones de pesos en su bolsa de partidos por cuantos y subir por mil, y si no es el caso de que la gente se va a pagar a los 16 millones ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ese es el único mínimo. Ese es el único mínimo. Ese es el único mínimo. Y es más, si una señora o un grupo de señores me deja de pagar los actos del programa y ese número no paga así, ese es el único mínimo. O sea, ellas ya no gozan del beneficio del programa y ya no se los paga a ustedes. Es, ustedes me paga nada más por las señoras cumplidas. Por las cumplidas se les tengo del banco de capitales y los ingresos. ¿Qué pasaría si no se deberían a solicitar unos 16 millones de pesos? Si no se deberían a solicitar unos 16 millones de pesos, yo aparte no le doy ganas de los ingresos. Se regrese. Se ejerce hasta 2 millones de pesos lo que la gente solicite. Si solicita 2 millones porque va a licitar a 2 millones ese se merece la planta de los ingresos y lo demás se le va a hacer. No es que 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 el dinero el dinero no es que el dinero se distribuye. Yo sé entiendo la mecánica pero ¿cómo eliges a quienes participan? Porque eso puede ser un gran problema. No, lo que nos preguntábamos es que ustedes que ese no te quiere que valga algo a seleccionar. No es un tema del dinero de selección sino por lo general vamos por zonas. Oye, es que quiero que ataques esta zona y porque ahí hay un sector que me interesa desarrollar ah bueno nosotros vamos a la Colombia al municipio a la a la a la población que ustedes miren que hay. ¿Aquí hay alguien de que la viva? ¿A mis cuentas no se intercursiva? ¿Es que no se puede programar? ¿Es que no se ha quedado programas? o sea, hay lo que pasa es que al hacer posible y no vamos a caer la tabla de agotación vamos a caer las otras para que ustedes por ver dos años así y ¿Quién a la a la a la a la si a la ¿Quién continúa? ¿Yo? ¿Ya se ha abierto la verdad también ¿Sí? 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 a crecer con nuestro sitio total, si no hay más, vamos a ir a probar lo que ya tenemos que estar y que ya tenemos que estar. De acuerdo. Sí, y siguiente pregunta. Contarás con un principio que es un tema de hacer equipo, se lo tira a la gente, más o menos, más o menos, más o menos, etc. ¿Esta va a ser la forma de trabajar? Sí, esa es la forma de trabajar como nosotros estamos trabajando desde hace años. ¿Por qué estamos haciendo este tema? ¿Por el caso de la sociais? ¿ije que nos vamos a contar con cualquier idea? Por favor. Dile ahí, a público lo que piensa. La otra vez si no hay que tener� country. ¿Por qué están...? ¿Al esto pone? O quiero preguntar si no se cuide a mí en la oficina. ¿Te escuchamos bien? Sí. ¿Por qué estamos haciendo este tema? Por el tema del formadismo y socialismo social, ¿quién está bien acá y que vamos a dar cuenta con el informe que está en la parte superior? ¿A qué estamos jugando con ustedes? El tema es, lo que no podemos propiciar es que la gente se reúne más de 50 personas, si lo coordinamos, si lo organizamos, si vamos convocando. Yo te platico, ¿cómo? O más bien, tú dime como regidora, ¿cómo quieres atender la preocupación de los teatristas, los textileros y los del Parque Hidalgo, por ejemplo? ¿Cómo los quieres atender? Les damos opciones para irlos atendiendo de 5 en 5, o de 10 en 10, o de manera virtual, o sea, ese es el tema de ver cómo los podemos atender. O igual nos podemos juntar a todos y podemos ser beneficias por la agroalización. ¿Después? A ver, a mí me preocupa. Sí. A eso no preguntamos, no porque esto es un tema personal, cada persona que maneja una empresa, que se maneja todos, que se buscan los hijos, que se vayan a necesitar un dinero, esto es un tema personal. Podemos hacer una nota loca, puede ser de una manera habitual. El chiste de esto, por lo que estamos haciendo, es vergar a las personas que están haciendo, ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, yo por eso veo mi gata, las juntemos a dos o tres, ni cuatro personas. Estoy de acuerdo con el tema con el que es mi inconsciente, estoy de acuerdo con que vamos a apoyar a la gente, eso es porque quiero decir, vamos a apoyar un problema. Número uno, ¿cómo son las redes operaciones? Hacemos por sí, estamos primero en el tema de cómo se presta. Perfecto. Número dos, ¿esos dos tienen la mente de ellos? Sí. De hecho, de verdad. ¿Por qué tendríamos que introducir gente, vamos a tener cuatro, cinco, diez, veinte, no? ¿Qué pasa? No podemos hacerlo. Bueno, de verdad, los que se han visitado, no se recupió, no se recupió, no se recupió en la mente de su casa, no, no se recupió en el pueblo. Pues, en el pueblo de la plataforma, de manera de igual, como los que ha ido a través de la comunidad, le hemos visto en la página, las conferencias de los generales, un número de votos, y ahí, cuando las cuentas de las cuentas, tenemos una cosa, y a nosotros, como principio, no nos caen en la tecnología, o no se conoce, para nosotros, para los demás, todos los que se han hecho en la búsqueda, se han hecho en la búsqueda crucero. Yo digo que es una forma que el monstruo está hasta fuerte. Como seguimos, creo que, antes de plantear las cosas, le hemos dicho que el monstruo no lo dijiste en el monstruo. Es mi opinión, yo recuerdo que no tienen monstruos, no tenemos ningún problema, pero nosotros tenemos que tener conscientes de la situación. No podemos buscar nunca ni cargos de cinco. Si tú quieres atender a la gente en el calle, o haces una plataforma, o que la gente en el calle estaba junto por un señor, y que por ahí vayan a seguir diciendo que esa situación es lo que necesitan, lo que quieren. Espero que esta fue la forma. Creo yo. Bien, nada más, nada más, miren, por lo que comentas del programa del gobierno del estado, este, a lo mejor no, no existe seguimiento, el gobernador, después de que está, después de que haces tu trámite en línea, te cita a un espacio abierto, con la sana distancia, y están atendiendo a cientos de personas en la ciudad de Guadalajara, entonces, ese no es el tema. El tema es el confinamiento de las personas en un mismo lugar, masivamente. Se pueden atender a varias personas sin tener que estar pegados o con uno. Ese es el tema, ¿verdad? A mí en cuanto a ustedes son regidoras y regidores, lo que ustedes decían, eso me caerá mucho gusto. Bueno, ¿Listo? 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 Listo. ¿Listo? 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 Ok. Lo que decía es que el programa del Gobierno del Estado se hace en línea, pero antes, hasta terminar, cuando te van a entrevistar, te van a llamar, y allá en Guadalajara está citando personas salían, aunque no nos dejan codo en un codo, que es guardando más a la distancia, atienden a varias personas en el mismo momento. Eso es lo que nosotros le acabo de ver, pero tienen cuentas, ustedes son quienes tienen la última palabra de cómo poder votar, y se hacen sus tenencias. Y además es la única manera, además es de la única manera que el gobierno municipal les puede ayudar a más gente. Nosotros no tenemos dinero, ni la facultad de prestar, ni regalar, por menos. Entonces, si queremos realmente ayudar a la población, es de esta manera. Si no, vamos a olvidarlo. Es decir, nos ayuda. A ver, también está... Bueno, dice... ¿Quién? ¿Conchita? Es Chacho. Chacho. Nada más quiero preguntar una cosa a nuestro tesorero. Esos dos millones, son los autos para que el de los millones... Es el punto que se... ¿El micrófono? ¿El micrófono? El micrófono. ¿La atención? ¿Pero uno de esos puntos es... ¿Ya está dentro de la función? ¿Ya está dentro de la función? ¿Bueno? ¿De recursos propios estamos... ¿Para aquel de claro? Por eso lo menciono. Y la otra es, a mí me preocupa, este... Usted mencionaba, que si la gente no paga, que ustedes... Ese es el asunto de la banca, ¿no? A mí me gustaría saber el procedimiento, si se puede... Mi preocupación es esta, ¿no? En el nombre del municipio se está haciendo un préstamo de la banca firme, ¿sí? Pero entonces la banca firme se encarga directo a las personas. Si algo, después a la gente no sé de qué manera garantice que se les va a volver a ustedes. No sé si es el transferro físico, si ha cumplido el crédito... No, se me lleva a la banca. Entonces, después la ciudadanía dice que el municipio me está gastando dinero, pero me están... Eh... Fregando, vamos a hacer un sistema. Entonces, esa es una preocupación de nosotros con la... Déjenme entrar, déjenme dar a César y un tacho para la preocupación. En este monarca trajimos dispersado a través del sistema de fondo de cárcel de 180 millones de pesos. De 180 millones de pesos tenemos una cartera que se va a hacer. Las señoras no dejan de entrar. ¿Por qué? Porque el sistema se toque y haga como un centro. Trae un impacto de carne que se va muy fuerte. Y que la entrega se vigila. Es increíble lo que pasa con la entrega se vigila. Hay que hacer capacitación. De 180 millones de pesos. Ah, insisto. O sea, es un problema que hay probado en el cual no tenemos cárcel de la medicina. En ninguno de los extremos. En ninguno. Y entonces es... Las señoras se vigilan entre ellas. Porque por lo regular son conocidas. Las señoras, por lo regular, cuando hacen el grupo, les norman todo su tía, con su abuelita, con su nieta, con el cargo. Gente que realiza actividades dentro del mismo círculo familiar o del muy amplio. Entonces, por lo regular no hemos tenido ningún problema a la hora de la recuperación. Y ahora ya tenemos cuatro años con el fondo Jalisco. Y ningún grupo de nosotros estamos apoyando. En ningún lugar. Porque estamos también en Tortorayala. Estamos en Ciudad de Guzmán. Estamos en el Grupo Jalisco. Y no hemos tenido ni un solo caso de que aparezca. Parece increíble. Y los datos, los datos que yo les puedo dar, los pueden corroborar como muy mal. O sea, de verdad ahí no hay truco ni mucho menos. Sí, yo siempre le voy a escuchar. Y que no lo engineers. No hay ni un muchachosÜVEC. ¿Qué voz sigue compris ago? Míster. A ver. Pues dirás que es. Es día de hoy. El ciudadano donatchico, yo estoy escuchando. Es la niña. Sí, señor. El ciudadano donatchico. Hay mucho sentido. Y cuándole a hablar. Perfecto. Ok, gracias. que no estamos invencionando ni necesitando verlo. Pero, en caso de los tiempos, una emergencia mundial, de salud y una salud interna en el lugar. No hay un bien sin no tener salud. Y a veces, veníamos a la presión con el cáncer, con el cáncer, con el cáncer, con el cáncer. Y el cáncer, el cáncer, el cáncer, el cáncer, y el cerro y el cáncer, con el tiempo, la mano le atinge. Y yo dice, que eso, durante muchos años, que ha tenido, eso es lo que está haciendo. Cuando, también, de que se le empiega la pandemia, olvídense de que le den sus cosas, vaya a cumplir este en un lugar humano. Pero le den sus cosas, le den sus cosas. y que lo dice, que lo dice, que está bien, está en un lugar humano, y es un lugar humano. Y yo le den sus cosas, y me explico, si me explico, de que lo dicen, que lo dicen, que lo dicen, que lo dicen, que lo dicen. de la ciudad de la ciudad de Guadalajara Gracias. Sí, tiene el altavoz, porque se escucha de muy mala actividad aquí en la mesa. Porque se tiene el altavoz en este encuesto, porque se escucha de muy mala actividad aquí en el agua, para poder mejorar su participación. ¿La otra encuesta? ¿La otra vez? La otra. Ahí se llama. No, la otra. ¿La otra vez? 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 Se le escucha, pero fue un poco nítido. Ahorita que volvió a intervenir, se escuchó mejor. Entonces... ¿La otra vez? ¿La escucha aquí en el grano? Sí, ya, se escucha mejor. ¿La otra vez? ¿La otra vez? Pues creo que casi no le entendían nada. No, no, no. No, no, no. Sí, no está. Desde el principio. Sí, no está. Desde el principio. Sí, mucho más. Sí, mucho más. ¿La escucha? ¿Están? ¿Qué? no, yo creo que sería mejor con el teléfono a muchachos en el teléfono cuéntate el oído y el cuadro en la boca a ver si se escucha mejor ahí se oye bien, lo que queremos es escuchar más que la recomendación Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 Sí.